Hoy estamos viviendo lo que se podría denominar xenofobia electoral. ¿En qué consiste la xenofobia electoral? Principalmente apuntar a una nacionalidad específica o a un grupo de migrantes que están en Antofagasta de los causantes de todos los males. Se ha dicho majaderamente que no existe ninguna cifra que establezca una relación directa entre los extranjeros y la participación en delitos, donde es marginal. Pero ¿qué pasa? ¿A quién va a hacer discurso de algunos políticos acá en Antofagasta? Principalmente porque apelan a su voto duro. Y su voto duro tiene una particularidad. Principalmente aquel voto duro que compra muy barato el tema de la xenofobia, y lo hace suyo, y tiene una postura super nacionalista, es que esa persona por lo general es objeto de discriminación por parte del resto de sus chilenos, del resto de los pares. Son objeto de discriminación por su condición sociocultural o socioeconómica. Entonces pareciera que buscan en alguien más abajo de ellos para desquitarse. Y bajo esto se genera un panorama ideal para la xenofobia electoral. Para políticos que sabiendo las cifras, ellos tienen acceso a las cifras, pero les es mucho más rentable electoralmente apuntar a lo que la masa pide, o el discurso que ellos mismos instalaron respecto a que los extranjeros son los causantes de todos los males. Fíjense un poco lo que pasó con el gobierno de Sebastián Piñera. El proyecto que se dejó armado en materia de ley migratoria no tenía ninguna relación con el tema de delincuencia. Es más, estaba destinado a generar unas menores barreras de entrada para generar mayor empleo en la zona sur del país, la zona agrícola. El proyecto que se está armando actualmente, de acuerdo a todos los indicios que se han dado, tiene por objetivo equilibrar entre derechos y deberes, pero no puede establecerse una ley migratoria en base a una cifra artificial levantada por políticos irresponsables respecto a la delincuencia. ¿Que hay extranjeros que han cometido delitos? Claro que los hay. Ellos tienen que irse del país. Pero lo que no puede ocurrir es que se siga construyendo este discurso artificioso de que la delincuencia se debe a los extranjeros cuando no hay ninguna cifra que así lo acredite. Paremos la tontera. En serio. Paremos la xenofobia electoral.